Doña Viviana sufrió lesiones en su rostro y cuerpo, al igual que una de sus hijas menor de edad. Según la víctima, fue atacada por varios hombres. Fue agredida afuera de mi casa por cuatro hombres, tres me golpeaban mientras uno me sostenía. También en esa intervención ha entrado mis hijas, donde también fueron agredidas. Llevamos 11 días de este caso y mis agresores están como si nada. A pesar de haber denunciado a sus agresores, estos permanecen campantes como si nada. Incluso han proferido amenazas contra su vida. Pido por favor me ayude, ya que soy madre cabeza de hogar, soy mujer vulnerable, desplazada y quiero que se haga justicia. Pido toda la justicia, ya que esas personas, uno de esos integrantes me ha amenazado en pleno público. Y te da como si nada. Por favor, ni una más. Pido por favor toda la ley y la justicia para ellos. La víctima, que recibió una incapacidad de 15 días, hace un llamado a las autoridades para que se garanticen sus derechos y la protección a ella y su familia.